Lectura del Santo Evangelio de hoy, miércoles 30 de diciembre de 2020 Señor, que tu llegada nos traiga paz, armonía y unión familiar Primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Juan Les escribo, hijitos, Dios les ha perdonado sus pecados por invocar el nombre de Jesús Les escribo, padres, ustedes conocen al que existe desde el principio Les escribo, jóvenes, ustedes son vencedores del maligno Sí, hijos, se los repito, ustedes conocen al padre Se los repito, padres, ustedes conocen al que existe desde el principio Se los repito, jóvenes, ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes Y son vencedores del maligno No amen al mundo, ni lo que es de este mundo Si alguien ama al mundo, el amor del padre no está en él Porque nada de lo que busca el mundo procede del padre Los placeres de la carne, la abundancia de las cosas materiales Y el orgullo que nace del dinero Eso es lo que el mundo busca Y este mundo está pasando como también lo que él ambiciona Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Palabra de Dios Salmo responsorial Alegrese el cielo y goce la tierra Familias de los pueblos, aclamen al Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Alegrese el cielo y goce la tierra Entren en sus atrios trayéndole ofrendas Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado Tiemblen en su presencia la tierra toda Alegrese el cielo y goce la tierra Digan a los pueblos, el Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegrese el cielo y goce la tierra Lectura del Santo Evangelio según San Lucas También había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer Ya era de edad muy avanzada De joven había vivido con su marido siete años Y ya viuda había llegado hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo Día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones Precisamente a esa hora se presentó allí Y empezó a alabar a Dios Y a hablar acerca del niño De todos los que esperaban la liberación de Jerusalén Cuando cumplieron todo lo que estaba mandado en la ley del Señor Regresaron a Galilea, a su pueblo, Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Y se llenaba de sabiduría La gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Apreciados amigos de esta comunidad Oraciones Camino al Cielo Gracias por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy Si aún no te has suscrito a este canal Te invitamos a hacerlo y a compartir este video A tus familiares y amigos Para que la palabra de Dios llegue a todos los hogares Las varias afirmaciones que en su carta hace Juan a los padres y a los hijos Lo que dice a unos lo puede decir tranquilamente a otros Y son unos consejos que nos vienen bien a todos Una página así, leída estos días Puede recordarnos que se nos han perdonado los pecados en nombre de Jesús Que conoceremos al que es desde el principio Al Padre Que pertenece en nosotros la palabra de Dios Que hemos vencido al maligno Esto último, la victoria sobre el maligno Lo afirma dos veces de los jóvenes Son los que cuando son creyentes Mayor fortaleza y valentía necesitan Y muestran en la lucha contra el mal A unos y a otros dice Juan Que no amen al mundo El mundo es del maligno Y no se puede servir a dos señores El que ama al mundo No puede decir que ama a Dios En el Evangelio La anciana Ana Es otro testimonio entrañable en el ámbito de la Navidad Ella no prorrumpe en cánticos tan acertados como los de Zacarías o Simeón Ella habla del niño y da gloria a Dios Es vidente En el sentido de que tiene la vista de la fe Y ve las cosas desde los ojos de Dios Es una mujer sencilla Viuda desde hace muchos años Y nos da ejemplo de fidelidad y del amor En lo sencillo y lo cotidiano anda Jesús Como también sucedió en los años de la infancia y juventud de Jesús El Evangelio de hoy termina diciendo Que su familia vuelve a Nazaret Y allí el niño iba creciendo y robusteciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Los vecinos no notaban nada Solo José y María sabían del misterio Pero Dios ya estaba entre nosotros y actuaba Sería bueno que sin angustiarnos ni atormentarnos Pero con lucidez recordáramos en este ambiente navideño Que la vida es lucha Y que se nos pide Como ayer anunciaba Simeón Una continuada decisión Es decir Sí a Cristo y no a las fuerzas del maligno Para que se pueda producir De nosotros que hemos vencido al maligno Para que se pueda decir de nosotros Que hemos vencido al maligno Con la ayuda de ese Cristo Jesús Que es el que en verdad lo ha vencido Ana representante de tantas personas Que desde su vida sirven a Dios Y siguen el camino de Jesús Y sin demasiada cultura probablemente Saben discernir los signos de los tiempos Y se dan cuenta más que los sabios De la presencia de Dios en sus vidas En el seno de una familia Cuánto bien hacen los abuelos Los padres Los hermanos Comunicando actitudes de fe y fidelidad Cuánto bien puede hacer en el círculo de los amigos Un joven valiente que no esconde su fe y su honradez Sin caer en la esclavitud de los criterios del mundo Contrarios a Cristo Y sobre todo las religiosas y religiosos Con los tres votos de castidad Pobreza y obediencia Con los que optan por una vida de seguimiento de Cristo Y luchan contra las apetencias de este mundo Siempre que en nuestra vida Hacemos opción por Cristo Y renunciamos a los contravalores de este mundo Estamos ayudando a los que nos rodean A sentirse también ellos llamados A una mayor fidelidad a su fe Reflexionemos queridos hermanos La presencia de Jesús En medio de nuestra comunidad Da esperanza Anima la fe Y fortalece la entrega en el amor El Hijo de Dios nos anima En el cumplimiento de la voluntad divina Te pedimos Señor Jesús Nos des la humildad El amor Y la sabiduría Para no juzgar Y si ayudar Para que junto con mis hermanos Podamos seguir adelante sin perjuicio alguno Que seamos misericordiosos como Tú lo eres Ayúdanos a perdonar a todos los que nos han hecho daño Y que ellos también nos perdonen a nosotros Amén Padre nuestro Que estás en los cielos Te doy gracias Te doy gracias hoy día Como todos los días Por permitirme ver un nuevo amanecer Por darme salud Fuerzas Y esperanzas para levantarme Y enfrentar al mundo Te doy gracias Por el desayuno con que me alimento Te doy gracias Gracias por los seres queridos que tengo Por despertarme Y tener una cama y un techo Gracias por todos estos regalos que me has otorgado Y bendíceme para que nunca me falte nada Estoy Padre Eternamente agradecido Porque cada día Representa una nueva oportunidad Que Tú me das Y espero tu guía Para aprovecharlo y servirte Amén